Estamos jugando con Coco Visito en el canal también de Coco aquí de Fortnite y de Ariane Bloggamer Vamos al bloque ¿Qué hago? No, porque ni siquiera rompiste con el pico a la pirámide Ni siquiera rompiste con el pico a la pirámide, por eso ¿Debe ser Orión o no? Que comente que está mirando en directo No tengo gente ¿Lo que es este? Si, este es nuevo Pero ahí tengo gente Si, juega para el orto ¿Debole? No tiene eso Es el surcudo Espera Mami, tomate el perro Mami, tomate el perro Empiérate el surcudo No tiene eso Le mando los camaraderos en su corte No hay un perro ¿Lo mataste? No A Pico lo maté No, en serio ¿En serio? Ahí voy Acá hay una escopeta, no sé si querés No, yo tengo una de combate Celeste ¿Qué me querías dar? ¿Qué? ¿Qué me querías dar? Toma esto Ah, gracias Ok Bueno, para mí Ah, perdón Eh ¿Qué? Y gente Con el lipo, con el lipo No, porque hay gente que no les gusta Ok, no, 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 gente Yo maté a tres o Agarrá Y otro que se mató No importa, Coco ¿Cuál es el bloque que estaba? ¿Ya te acordás? Sí En el bloque del otro ¿No se va a hacer el mismo? Sí, capaz de cambiar Vení, Coco Vení, Coco Tengo el nuevo objeto Vení, vení Vení, vení No, 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 yo sé No, no, yo sé Pero Coco Vení Así te daba escudo Así te daba escudo Dale Ay, me puso ¿Qué bolsa No importa Ese cofre Dejalo O si O si no andás Sí, querés Andá Como quieras Ok Ahora voy a agarrar Sus minis Ahora voy a agarrar Sus minis Voy a quedarme Luchando bien Porque no lucho Muy bien Hacia arriba Y quiero ver Saber Viendo Este cofre El escenario Está allá arriba Debe estar Porque Vení Ahí No sé Está terminando Vení, vení Se hizo tarde Vení Coco Vení ¿Querés con la escopeta? No, no, yo tengo Yo tengo No tengo Para abrir Agarro esto Está cacro ¿Qué va? ¿Dónde está? ¿Eh? Voy a ver Viendo Donde está el cofre El escenario No, ya lo abrieron Pero digo Para saber Ah Pues es un puto Infantería El escenario ¿Pero cómo sabes Que lo abrieron? Porque tengo Porque tengo Un fusil Infantería Legendario Y Arriba ¿Dónde puede estar? ¿No será este? ¿El que abrió Tío? ¿Apá? Rumpí el cofre Acá no creo que esté No sé Botiquín no tengo Es verdad ¿Dónde está? Pero tiene que estar arriba Sí, voy a investigar bien Acá está Voy a investigar bien Ahí voy Ari ya sabe Pero no sé yo ¿Dónde está? Lo voy a buscar bien Sí ¿Dónde está el cofre? ¿Eh? ¿A mí? Yo tengo las heridas ¿Tú crees que datela? ¿Qué Coco dijo ahí? ¿Qué dijo? ¿Pero dónde está el cofre? No sé Lo que yo me quiero saber ¿Ajá voy a buscar? No, acá hay un coso Hay un mamá De tal que es una cosa ¿Dónde está? Algo de pará Che, ya me quedé arrepentido ¿De dónde está? ¿Por acá hay un montón de pisos? Bueno, no, vamos Usé tu lancadera si queremos Si querés, digo No sé Tres comentarios Ah Sí, no sé Escribíme tu idea ¡Eu! Vamos a probar ya Vale, pero vení, vení acá Son estas escaleras de mí Ok Atrás Gente Gente, gente Ah, no Ah, dale Tonto ¡Oh! 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 Mal ¡Pero! ¿Eso dónde está? ¿Quién otro dónde está? ¿Dónde está? Están en el piso, ¿cómo está? ¿Eh? Está dentro del piso, atrás Ahí está Ahí está yo te digo que como te voy a mandar pasé como guerrerón no, una Barcelona no pasa, después sí, después después sí, pero ahora no venda no tengo no, no, sí, sí o trío jugamos no, no, no déjame manejar no, no, no nada, nada, nada sigue puesta, dale maricón bueno ah, hola Ari Ari está mirando el directo pero con el teléfono de su mamá no, jodele, jodele Ari, escríbeme si podés jugar gente, gente, gente venís, mirá ahí tiene unos minis acá hay minis ay buena, buena y no sé si podés llevar grieta ojo, que hay gente cubriete que hay gente venís, usamos grieta, querés no, 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 perdón que le disparará a estos no, usá grieta, usá grieta sí, venís venís, venís, venís dale, dale ay, no no, peo, peo, peo la grieta, ¿dónde está? agarra pero no lo puedo usar pará, pará dale, rápido, rápido ahí no, 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 no pará, que rompo acá atrás con las trampas enemigas acá venís, vení, vení ¿están movilizando las trampas? agarra las minis antes de usar grieta agarra las minis antes de usar grieta Dale, curate con Minis Que yo te cubro Dale, curate con Minis Yo te cubro Dale, Coco Dale, Coco Dale, Coco No, no, no No, no, no No, 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 no Vamos en Grita, usala Bindi, vamos a esta montaña No importa, no importa No te tengo las Minis No te tengo las Minis, boludo Abri el drop Ah, que maricón Curate, curate Si, si, si Es de Camino 74 Ah, que me regalo No, no importa, no importa No importa Abrir este cofre quito el boloncho rápido, rápido ahí voy rápido ¿no hay un bote más? revivieron a una furgoneta pero no importa no importa, no importa, cojo ah, tengo una fuente acá por encender esto es todo por el desafío, que bueno repite que se vea el niño anda a buscar la que se lanza antes de que esté en la zona anda a buscar la que se lanza no importa, no importa no, quiero tengo fuese infantería hay gente ahí está la gente no, pero creo que rajaron eh, allá había una bueno, más que se quiera tenés cuidado no te quedes muy quieto, Coco no, me dieron no, me dieron Coco, no vayas no, 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 no tengo ni no sé, no te subes mucho vení, Coco gracias yo te doy más no, ayuda, ayuda, ayuda oh, lo maté, lo maté ¿lo mataste? de un Gepcho ok, mejor, mejor buena, buena amigo, de un Gepcho te parece bueno ¿en dónde estaba? de alguien, la ventana espera, que veo que agarré las ventas le saqué 101 ¿101? se hizo tarde no, uno de vida, estoy ok tengo que agarrar uno de vida, boludo ¿cuánto de vida? agarrar uno, pero me estoy curando no te vayas no, me está en la casa y tenés cuidado claro, ok no, te dije ¿dónde estaban? no, están por acá ah, ok no, 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 cuidado más bien, vamos más por atrás vamos por atrás ahí, ahí, ahí dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale ¿cualquier cosa tengo de lanzadera? dale, he pegado ¿qué? ¿pongo lanzadera? ¿qué? ¿qué? no, se va, se va, se va ¡ah, no, no! vení y pungan la lanzadera dale, dale dale dale, dale, dale rápido, está rápido ¿qué? vení, vamos acá abajo acá hay fogata y drop ah, fogata se la usaron ¿qué? 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 ¡qué? ¿qué? ¿qué? te va, te va no se escucha, no se escucha te va, ponete no me deja ¿cómo no te deja? no me deja allá viene uno allá viene uno allá viene uno hay otro ahí está partidarda ok ¿qué? ¿qué? si, si si, si ¿lo van a probar? no sé si ahí la rin... Ahí está el otro Se va a reír, si lo maté acá Acá abajo Lo maté acá, digo Venga el coco Mirá Acá se pone el cobrador Mirá, acá Acá Igual me falta agregar unas copas Vamos que falta uno Y a uno se lo abrí Acá adentro No, pero bueno está jugando Pico, pico, pico A pico, pico Al otro lo abrí Al pico, pico, pico Al pico No, está ahí Matalo, matalo Está bien de vida Matalo, está bien de vida Coco, revivime, que se fue Construí, construí Ahí está bien Acá, acá Construí acá Construí acá Reviví, dale Reviví Reviví Dale, Coco Cerró esta puerta ¡Vamos! ¡Ocho kills! ¡Ocho kills! ¡Vamos! ¡Casi la perdimos, boludo! ¡Dos! ¡No, no puedo! ¡Sí! ¡Hay tiempo! ¡Dos y treinta! ¡Hay tiempo! ¡Hasta las once! ¡Sí! ¡Venga el lugar cerca a ti! ¿Quieren unirse? ¡No, no! ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima, boludo! ¡No puedes jugar esta domingo! ¡Buena! ¡Hasta el domingo, Ari, no puedes jugar! ¿Qué? ¡Hasta el domingo, Ari, no puedes jugar! ¡Bueno, entonces me voy y juego con ti! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí, no quiero probarte! ¡Pero juegamos trío, entonces! ¡Bien, no! ¡Juegamos trío, entonces! ¡Sí! ¡Si le salís después de nosotros! ¡Mal! Después de nosotros, tanto. ¡Oh, sí! ¿Que es una o no? ¡Fíjate si te anda! ¡O no! ¡No! ¡No le mando! ¡Para, Apolo! ¡Para, Apolo! ¡Después! ¡Muy bien, bueno! ¿Le sacaste captura? ¡Vaya a un lugar cerca! ¡Qué partidaza! Tuve 8 kills Tuve 8 kills Sí, 2 Tuviste 2 Igual buena, no pasa nada Igual buena, no pasa nada Tuviste 2, pero no pasa nada En total tuvimos 10 Es verdad, en total tuvimos 10 ¡Buenísima! ¡Qué alegría ante el pillado! Esta victoria por Argentina Por ganar Va a ganar Argentina Por esta victoria, ¿qué hicimos? ¿Qué tiene que ver? Sí, mejoraste bien Pero pensé Pensé que ibas a perder Porque decían ¿No me revivías? ¿No cerraste la puerta? Bueno, lo bueno es que la ganamos ¡Mai! Y yo la reviví solo, no sé ¿Alguien me revivió? ¿Tú la gané en directo? ¡Sí! La gané en directo Bueno, menos mal que quedó guardada Bueno, menos mal que quedó guardada Mi reto es que gana Argentina Tuve como 25 comentarios Y me lo están mirando Creo que harían solo o no ¿Y a Polo? ¿Qué pasó cuando la ganó? Vamos a las casas Vamos a las casas No pusieron nada No, no, no 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 Escúpita épica Sí, y sí La única que hay Épica Vení a esta casa Que está libre Y tengo Cosas para vos Si querés tengo Sigue de tambor Verde Ok, pero vení No, pero No, yo me manco Mita Está jugando para el hurto No voy a sacrificar nada Decirle algo porque está jugando para el hurto Vení, vámosle, vámosle Sí, vamos a arrullar No, para mí está re tocado, ¿no? Mandarle un saludo a Barrián ¿Qué? No sé si está veniendo No, acá no, está abajo Está acá, está acá Está acá arriba Uy, Sobrieta Muy mal Voy con vos Voy con vos ¿Dónde? Pero ¿dónde? ¿Dónde se la tomaba? Arriba Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Ya llegué Bueno Una necesitaría otra Vení acá, gente Como creo que tenés que venir rápido Reacciona más rápido ahora, ¿no? Sí ¿Travesaño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bajo? ¿Otrás? ¿Taco? ¿Taco? Taco, 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 taco Ok, yo te la dejé Las minis Ah, te las tenés que tomar Bueno, tomatela Tomatela Tomatela, le dijiste Bueno, fusil de salto Tomá, tomá Gracias Está tocadísimo Ahí está Robada Pero no importa Bueno, yo una Pero ¡Gente, gente, gente! ¡Gente, gente! ¡No, vení! ¡No importa, no importa! ¡Pero, vení, vamos abajo! Vení, acá, acá No, no No, no No, Coco, te dije Vamos abajo Igual no importa No, no ¿Cómo? Vamos abajo Si juega bien ¿Cómo? Lo aro y vi ¿Eh? Ponte un Partido ¿Por qué? Pero que era creativo No Tenía mal útil No, lo tenías No tenía No también Si, tú la juegas Lo juegas bien Pero Mejoré Sí, soy tiziano Bueno, está la tienda Bueno, chicos, esta es la tienda de hoy Se la dejo ahí No olviden de apoyar a Tifui Que es el mejor del mundo Bueno, bueno Sí, pero el que gana sigue Yo te quiero jugar un PvP ¿A mí? No, a Coco también Y a vos también a ti Mira, acá que hizo un prop hunt Sí, estaba creando para prop hunt Prop hunt Mira, acabo de aparecer el jugador Que vos te transformás en cosas Y me faltan más casas todavía Está creando un mapa de eso Sí, está en su vida Mira, mira cómo construyo, mira ¿Te gusta cómo construyo? Mira, vení Mira, mira cómo he visto yo Dale Dale, malo Dale, malo El bloque, el bloque, el bloque El bloque, el bloque El bloque, el bloque El bloque, cerca Pero cae conmigo Sí, cae conmigo Así no lo matan Así No te matan Amigo, uno está cayendo así de cabeza De costado Ah Penal Penal para Argentina Penal para Argentina Yo relato las cosas Está mirando a mi reto Pero relato las cosas Hola, que va en Argentina Penal para Argentina No, penal No, no, que gano Yo estoy re emocionado Que va en Argentina Acá tengo un mapa para vos No hay, no hay gente No hay gente, no hay gente Me marqué un cofre Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení No lo abras No lo abras, Coco Estoy haciendo Ok, ok, ok No, toma, bueno Toma el escudo Tomate el escudo Me va a fallar el basuca Ok, toma Ok, toma A ti, deja la escopeta Le va a pegar a Messi Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué es la meta? ¿Qué es la meta? ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Qué? Ok ¿Mirá las? Yo juego recheto Pero yo juego recheto con la escopeta esa Estaba jugando en la partida Si querés Si, de verdad Ok Acá tenés la escopeta Yo sé ¡Vení! 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 ¡Argentina! 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 ¡No! ¡No! ¡Vení! 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 La pelota Ok, está la pelota Pero quiero ver que hay Quiero ver que hay Ah, mirá lo que hay Quiero romper el árbol Para la pelota, vení la pelota Vamos a la pelota Bueno, dame la otra cosa La otra lanzadera Lul Miene Messi Messi, 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 Messi Contala, 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 contala Contala, contala, contala Hay lanzaderas nomás ¡Hay todas lanzaderas! Bueno, toma. Ah, bueno, una lanzadera para acá. Dale. ¡Lucho el show! ¡Lucho el show! ¡Lucho el show! ¡Disparan! 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 ¡Lucho el show! ¡Lucho el show! ¡Se puso una música! ¡Sí! ¡No sé por qué hay música! ¡Pero no allá! ¡No allá! ¿Qué habla? ¡Penal para... 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 Paraguay! ¡Le daban más 1-1! ¡No sé! ¡Todo penales! ¡No sé! ¡Penal para... Paraguay! ¡Pero espero que no lo meta! ¡Porque si no me enfado y grito como a la mierda! ¡Me esconde! ¡Me esconde adentro! ¡Que no! ¡Vamos a ver que no lo meta! ¡Vamos a ver que no lo meta! ¡Que no meta el penal! ¡Que no meta el penal Paraguay! ¡Se lo va a meter ese cirujo! ¡Ese cirujo! ¡Ya! ¡También! ¡También! ¡Tengo fogata! ¡Pero vení! ¡Yo ya tengo fogata! ¡Yo ya tengo una! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Dale! ¡Que vos podés atajarlo Armani! ¡Armani podés atajarlo! ¿Esto está? ¡¿Sí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh...ε... ...Polchat dígamelo! ¡Hola Super Monchana! ¡Si la atacó! Armani, Armani Armani Armani, Armani, Armani Sí, 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 la atacó Eso se ve desde un cut marat Armani, según la mente que más no dificulta Armani, según la mente Es comoям, bueno, es que eso Me encanta el punido Vení, jate quieto, jate quieto Vení, ponete acá, ponete acá Acá me despesa, ahí, ahí, vení acá Le bailabas a gente Pará, pará, pará D'Artoto estuvo Me puso ahora en el directo D'Artoto Pará, pará, pará Mirá la cabeza Mirá la cabeza Vení acá, vení acá No importa, vení Vení, pero vení Vení acá, vení acá Arrega, vení acá Ahora está un blancho de los aros Porque pasan unos blanchos A los aros Ah, persona Agarrote la patineta o no Vení, poné, poné, cojo Vení, ponéla No, no, agarrote la patineta Ha llegado a tu destino ¡Olé! ¡Olé! No, 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 no. Coco, 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 Coco. Coco, 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 Coco. Coco, 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 Coco. Coco, Coco, Coco. Coco, Coco. 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 por si te sacan vida tengo una idea romper todo esto así nos juntamos todo el material ¿te imaginás ganarla de nuevo? ¿te imaginás? encima que vimos el bloque wow, por ahí la ganamos cada vez que vamos a lucir cero, si no matamos a nadie cero, si no matamos a nadie cero, si no matamos a nadie madre, hay gente me fui, me fui me fui, la cera, vení me puse la cera en arriba vení estoy siendo con vos la cera en la cera en la cera No, no, no... Nooo... ¡EU! ¡Vení! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y bueno! ¡Vení ahora! ¡Seguime! ¡Nada! ¡Vos seguime! ¡Porque siempre vamos a hacer tu lugar! ¡Ah! ¡Vení ahora! ¡Seguime! ¡Pero uno de los unos! 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 ¡Dale! ¡No! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Vení! 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 ¡No! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡No! ¡Esto está más reconfigurado! ¡Mirá! ¡Para! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Está el chito! ¡No descrime nada! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero! ¡Uno! ¡Un pvp! ¡El chito ya está hecho! ¡Está re bueno! ¡No lo describen! ¡Mira! Para en el chito! ¡Mirá! ¡Está re cheto! ¡Mira! ¡A mí me encanta! ¡No importa estas armas! ¡Pero está re cheto! ¡Eh! ¡Pará! ¡Todavía no! ¡Coco! Es un pvp, no sabés lo que es un pvp Vení, acá Pero vení, Coco, no disparés Pero no disparés, Coco Dale Pará, vení Está tarde con la ACA Toma con una banda, eh Ah, me voy a ir 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 Monde yo estaba gozando Que lo que fijo Acaso me emociona Buenas not figures Rodrigo Miña, de Almarino Artesina Primero para'tdene etry ¡Vamos! 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 a mí a ti cuando se me mata ¿sí? no hay no hay no hay Paraguay, todos son brasileños. Casco, saca a Messi. Le voy a caminar a la perra, no a la cocina. Dale, bella, chico. Le voy a hacer lo hacía Casco. ¿Qué sí? Casco, un trato de joven ahí. ¡Vega, Messi! A su vez que se viene para la extrema, que se va a costar de poner el perro de la área. Otra vez para la cabeza. Para que despegue la región. Dale, Raza. Y bueno, estaba uno de vida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Sí, sí, quiero. Ok. Sí, sí, me ha dado uno al turro. Dale. Pero igual la hermana falta. Unite, 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 unite. Ok. No, no, mira, unir el tuyo. ¿Por qué? Porque estamos jugando a esta linda, mirá. Pero primero, terminalo. Tengo que estar con parís listo. Va, no es listo y pongo la respawn para los... Los que van a transformarse en cosas. Estoy probando sin saltar, unite agrado sin saltar. Ah. ¿Jugás hasta la linda de Celeste? Ok. Sí. Bueno. Bueno. Estaba tratando de veritas y veritas. No, no. Eh, mirá, mirá. Vení, vení. Vamos a Miras, mirá. Chumía como construye. No, no. Bueno, pero Chumía como construye acá. Sí. No vale tirar construcción, eh. Dale, campe. Andy, mirá. No, a ver, mirá. Andy, mirá. ah ah ahhh que es el camino donde está que es el paso como que es el paso que es el paso el paso ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡No! ¡A ver si te puede matar... ¡Mira como construyo! ¡Mira como yo construyo! ¡Tengo 4 vidas! Literalmente sigo 4 vidas Y me tomo 50 de escudo ¿Dónde está? Estoy en donde hay armas Estoy en donde hay armas Estoy en donde hay armas Tengo Scar Tengo sniper Si mirá vení Pará Dame uno Dame uno Busca bien amigos y unir Vamos a la sala Porque Él tiene que venir Vamos a la sala porque me va a unir el locentino Me va a unir el locentino Hermano mirá Hay pocas casas Pero vamos a la sala Que me va a unir el locentino Porque creo algo Vamos a la sala Mirá Si Y mirá unir el grupo de él y te invito y ponemos listo y ya entramos Lo hice de pocas cosas y no hay mucho lugar para Pero vos te tenés que salir Saliste Porque mirá no hay minuto y ya está terminado el creativo Mirá Este es para que las armas para matar a los enemigos Y este te da el arma Ah bueno dale Eh Te mando saludos a Santi Dijo que te mando saludos Gracias Dijo gracias Yo te invito a Santi Si te unís Bueno Igual ahora yo juego Y me saco Si ya lo veo Ya lo veo Puedo hablar con él Si Hola 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 Ahora nos Si Para que lo ponga en público Uy Casi pongo que seleccionamos el juego Ahí está Ok Rechazar la invitación que te mandé Yo tengo que rechazar la invitación que te mandé Tizzy en la compu ahora ¿Dónde? ¿Dónde está yo? Y tenés que rechazar el... Si, ¿dónde está? No, pon pico No, pon pico ¿Cuántos picos ponen? Eh, picos Ahí está Pone listo Eh, yo casi tengo Destruye bunkers Y vos Yo soy Nivel 36 Y el pato 36 Ah, yo soy 34 Destruye bunkers ¿Doscientos vos? 36 Ah, ok No, porque Uno de los uno Está muy bueno Eh, en serio Te pegaron una patada ¿No? Todo lo que te den brano ¿No? A mí no Me hicieron los mejillas A mi hermano Le pegaron una patada No ¿Ustedes dijeron que Me pegaron una patada? Sí No, a mí no me pegaron ¿Otra vez? ¿La de la visión física? Porque Mi hermano Milena Contó que A Que al hermano Vení, vení Lo tiraron No sé contra qué El equipo El equipo No me acuerdo El equipo Uno Va Para el Pophound Y el equipo Dos va para Las armas ¿Coco está contratado entonces? No ¿Qué? Bueno Coco Que vaya al equipo Uno Que va a usar el Pophound Y nosotros vamos al equipo Dos Para matarlo Dale Sí Que se quede ese equipo Que se quede ese equipo Vos quédate en ese equipo No te cambies ¿Entonces qué pongo? Inicia ¿Qué pongo? ¿Está contratado? ¿Con dos? ¿Todo contratado? Eh Personizado Ahí No, está bien No, está bien Está bien Sí, sí Pero Que no se saben las cosas Por si no infinita Sí, sí Para que lo estoy fijando Para no se saben las cosas No, no, todavía no Está poniendo las configuraciones del juego Mira, vení acá No me mates No me mates Mira, vení Ah, bueno Sí Igual tenemos que esperar un rato Tizia Que Para Pero tengo que matar el Coco, ¿no? No, sí Pero tengo que esperar un rato Ok A que él se esconda Vos decime Ya te terminaste de esconder No, que no se rompen las cosas Ah, pero tengo que sacar No, no, no No saques Sí, sí Bueno Ahí sacó Y pone algo ¿Por qué solo se rompen las cosas? Va a poner una configuración Pero, ¿vos conocés este modo? ¿Sabés cómo jugarlo? Sí, sí Así lo jugamos Y sabés cómo esconderte Y todo eso, ¿no? Pongo así O como después Dale, Tizia Lo pongo Ay, mirá Vení Vení, vení ¿En qué? Ah Pero mirá, ves Te puedes transformar en esto Eh Mirá Vení Mirá esto Mirá esto Ah, bueno Es fácil Esto 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 Ok, dale Sí, sí Para Esto está acá Bueno, tenemos que esperar Avísanos cuando estás, eh Listo ¿Listo? Vení Vení Por acá Es el único lugar Que te deja salir Vuelve por otro lado Yo voy por otro Para no me dejas bailar No, que no se pueda construir Que no se pueda construir Tiziano No construya Ah, que estoy entendiendo ¿Eh? ¿Qué es esto? Está acá Ay, es el tráfono Y lo cojo Y lo compro Buena De vuelta, de vuelta Tenemos que ponernos para allá Tiziano Tenemos que ponernos acá No, dale No, dale Está bueno, ¿no? Ahí no estoy Se ven los pasos Es una mesa Es una mesa No, dale No, dale que lo veo perder No, no, se puede construir Tiziano No se puede construir No se puede construir Pará, finalizá y ahora somos nosotros dos Que nos tenemos que esconder Y él tiene que buscarnos Así que Nosotros vamos para el equipo Uno Eh, vos pasate al equipo dos Coco Al equipo dos ponete vos Nosotros vamos para el uno Eh, ahí está Eh, sí Pues, tipo, no somos parejos ¿Listo? Ahora vos nos tenés que buscar Pará, pará Todavía no salgas ¿Sabés cómo salir? Ahí está Bueno, no salgas No salgas Métale ahí Ahí, ahí cofre Bueno Espera ahí Y cuando nosotros te digamos que estamos listos Salís ¿Ok? Eh No Eh, sí, dale ¿Qué? Últimos seis minutos también Últimos siete minutos de noche Aquí el viernes O que está la alta Pero el favorita de pies El torneo va a la sesión A lo que tengo Sí, lo que con el doctor Que se va a ver De ahí De atrás De vuelta Y estaba Cerro cerca Así va que sí Suérez Vente con la Cuarta Sánchez De nuevo Firme Quiero 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 yo me voy, no vi nada venite si venite si aca, aca, a esta casa esta re bueno venite si venite si veni a esta casa y falta a mi que todavía no me mataste falta a mi que no me mataste no me mataste a mi, o no veni te estoy viendo le estas disparando a Tichano te veo te estoy viendo entraste estas afuera mmm me huele oso ay no puede me huele oso me escapó me escapó un palo que camina un palo que camina maricón hola 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 Coco Coco xdxd una casa de que camina a mi no me mataste ahí viene dice dice no no es mentira era para trollear el x6 es re gracioso dice que no juega más porque ya te mató mil veces dice que no juega más porque ya te mató me tiene que matar a mí y listo termina la ronda dice que no lo mates vamos para la playa dice que no juega más porque no juega más porque no juega más porque no juega más y salta salta y salta y salta gracias bueno ahora sí en serio voy a hacer algo recargo la paz no pero una lechuga listo 1 a 1 empató 1 a 1 empató argentina no 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 Yo tengo que cambiar el equipo ¿Qué se cambia en dos? ¿Qué se cambia en uno? Cambiate el equipo uno ¿Yo? Sí Así vos sos el que te tenés que transformar En cosas Ahí está Sí, sí Ay no puedo abrir los cofres No me deja abrir los cofres Abríme un cofre, ahí está No sé, no me dejaba Porá, porá, porá ¿Para qué se traba ella? ¿Listo? No, no, no ¿Listo? ¿Listo? ¿No? Listo, listo, listo Dice listo No, no puse nada No puse nada No No ¿Qué se está moviendo? Dale, pero no me vamos a bailar ¿Jugás bien, tijano? No, no se tiras de la verdad Dale Pero no te siguen mucho, no es ¿Cómo baila mi caja de chingres? ¿Qué se? Ay, me dejaron las doce de vida Quince malos Eh, lo tenemos que matar cinco veces a él Permiso ¿Tizzy? No, dale Dale, descadejame Ya sé Vení, vení, tijano No tenemos que ir Vení Vení, tizzy ¿Dónde le aparecen, Santi? ¿De arriba? Tizzy te dice que venga ¿De arriba se le aparecen, Santi? No, desde donde apareció Desde donde apareció Ay, allá, bueno Sí, allá ¿Es que abajo del piso? No, ¿cómo abajo del piso? Listo Listo, dice A ver, ¿dónde está? Pará, tizzy, ya no, de verdad no voy a jugar más con más Me voy a ir a jugar solitario Nunca me van a encontrar No sé qué de todo a uno, pero Te lo juro que Es el corazón Entonces que Que habíamos dado De la primera vez La policía que tenía Estuviera permitido Hola Allá Lo vi, lo vi, lo vi Me ha sacado quieto Que se acabó el lugar quieto Para que no se me contracture rápido ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? Está entre la paja ¿Qué le? ¿Qué le? Pero que tiene un lugar quieto Va, no, tizzy, ya no Pero quedate quieto en un lugar ¿Cómo es verdad? No entiendo, tizzy, ya no Si, vos no te escondes Ah, mirá Esto se lo escondiste Mirá, tizzy, vení ¿Vos te gusta que te hagan esto? Listo Ya está, dice Listo, tizzy, no juegamos más, por favor Porque si no, ayuda bien A ver, ¿dónde está? Pero quedate quieto, no toma Uh, esto Hay que tener cuidado de esto Está acá Dale, pero este cielo Está ahí Por ahí, ¿qué pasó con el coso este? Acá también había un coso, pero bueno No está en la base No está en la base, dice Dice que está en una casita Vení, tizzy, mirá Te muestro un escondite Bueno, pero mirá Vení Dejémoslo ir Mirá, vení Esto es un escondite Subite esa escalera Mirá Mirá esto Ay, ¿por qué ahora no puedo? Ahí Hola, tizzy Mirá, tizzy Un escondite Un escondite Como dice Arcílex Ay Ay, no No me veas que no llega acá arriba No, no llega Dale Hay que buscar a Coco No sé dónde está Ay, qué maldita No Pero qué te quito vos No, quieto, quieto Ah, estaba quieto Qué maldita Corre Dale, tizzy No te voy tirando de las múlitas Dale No me tires más a mí No sé, maricón No creo No creo que te quito No puede No puede Van cuatro, van cuatro Viene una, bebé Queda una Vení, tizzy Vení, vení Vení, vení Tiene que mirar para abajo Para poder entrar No 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 Ok, ok Dice que no Dice que no No sé qué hay otro Probar en eso Mira, tizzy Para entrar acá Tienes que mirar para abajo Ay Listo Y a echarte No ¿Dónde? No No Sos un boludo Ah, pero podés construir No puedo construir Ah, cierto Y yo le iba a poner de más para arriba Pero no llegué Así que Estoy buscando a Coco Y no encuentro No ¿Qué es eso? No Bueno, dale 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 Para Tiziano Sí Vamos con un trigo Vamos con un trigo Una silla caminando Una silla caminando ¿Qué es la mierda? No No Los estoy expulsando Los estoy expulsando No 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 De arriba El de arriba Pone trigo ¡Listo! Bueno, hasta mañana nos vemos